Hola chicos, disculpen como ve un poco esto, hoy es un día de nuevas primeras veces, para varias cosas, como verán, por un lado está lloviendo, así que hoy va a haber un poquito más de atmósfera, y bueno, después de la intro sigo hablando, no quiero que se pierda, nos vemos en un ratito. Y bueno, creo que por ahí sería suficiente. Por cierto, la manera en la que antes solía grabar, creo que quedó obsoleta de momento. El, como yo dije en aquel entonces, audio vintage de ese video, fue debido a los audífonos con los que usaba el micrófono, que creo que se echó a perder, así que no se oía muy bien, se escuchaba como si fuese una radio vieja, que sí queda bien, pero me gusta tener una buena calidad. Y bueno, vamos a empezar con el video, con el ending C del juego. Así que ahora estoy grabando en la lluvia, con un aparato diferente, probando cosas nuevas acá de rato, y con algunos perros atrás mío descansando. Porque debido a la lluvia, les gusta quedarse en un lugar cerrado, y como no quería ser cruel y sacarlos afuera, preferí dejarlos acá mientras se porten bien, y no ladren. Pero por otro lado, igualmente, aunque no sé si la lluvia afectará demasiado la calidad del sonido, ahí se acaban de secudir, no sé si afectará el volumen de la voz, si se escuchará bien lo que estoy diciendo ahora mismo, lo sabré después. Pero, me tranquiliza un poco en que, después les digo, ¿las luces están apagadas? Me pregunto dónde está el interruptor de la luz. Bueno, como les decía, el sonido de la lluvia va a enmascarar un poco mi voz, así que desde afuera no deberían oírme demasiado. ¿Hay una llave? Perfecto. Guardé la llave y la la hueste. Y bueno, esta semana estuvo un poco complicado, antes del lunes en que lo verán, quiero decir. Ok, un cuadro de sangre. Pero no importa. Intentaré no demorar demasiado, ya que hubo mucha preparación y pruebas. De ahí a que descubrías el origen del problema con el audio de la última vez. El audio. No sé si se escuchará bien lo que estoy diciendo. Yo diría que sí. Hay una pequeña botella de perfume. Ok. Es el mismo que el de nuestra tutora, la señora Mary. Conseguí una botella de perfume. No sé, estoy un poco tenso, pero a la vez relajado, supongo. La lluvia aporta un poco a eso. Está demostrado que ayuda a relajar a las personas cuando no es una tormenta. Una lluvia leve. Y bueno, espero el video de este salga bien, porque en serio, estoy grabando esto el mismo lunes en que lo voy a subir. Y realmente espero que no tener que hacerlo una segunda vez, que salga bien. Sería muy interesante poder hacer una actualización o mejora a mi modo de trabajo, ¿verdad? Ya que con el celular eran muchos pasos y era propenso a fallas, pero con el aparato que estoy usando ahora, un MP3 muy confiable, debería ser mucho más sencillo. Ok. Veamos. Alguien se acaba de levantar afuera, pero no hay tiempo para eso. No voy a hacer esto dos veces, así que... No me interesa si alguien puede estar escuchando. No se debe ni puede detener el progreso. Vamos a correr. Ok, ya se acaba de hacer TP hacia el otro lado. Pero no importa, me voy a ir. En postproducción me aseguraré de ver que todo salga lo mejor posible. Me preocupaba un poco el tema de la lluvia con el agua y etcétera, pero creo que puede salir bien. No oigo demasiado ruido afuera, tampoco creo que te van a oír demasiado desde afuera. Así que bueno, con que mis perros acá atrás no se levanten por algún sonido y se pongan a ladrar, todo debería salir perfecto. Hoy no hay tos, hoy no hay voz nasal, hoy va todo a pedir de boca más o menos. Solo espero que se mantenga así. Nuevamente, si alguien ha sido al canal, lo ve, que seguramente lo verá, confío en ellos. Díganme si se escucha mejor de esta manera que en la versión anterior. Más allá del efecto retro. Porque digamos si también funcionaba el celular sin el cable, sin audífonos. Pero no me he terminado de convencer porque obviamente acomodar un celular cuadrado de casi 20 o 30 centímetros es mucho más complicado que acomodar un MP3 que puede engancharse y que no llega ni a 15. Pero bueno, espero haya valido la pena. Me ahorraría bastante trabajo si sale bien. Así que, ya saben, comentenme bien al final, después de ver todo el video. Si el audio sonó mejor esta vez. Si en postproducción veo que está muy baja mi voz, ya saben, lo ajusto y listo. Voy a cortar un sonido antes de esto. Nota mental para mí mismo, para mi yo del futuro, en fin. Es inútil, no puedo escalarlo. Ok, voy a subir por acá. Por cierto, sé que no lo dije hace tiempo, pero... En cuanto a complete todos los endings de este remake, de esta versión del juego, voy a hacer un remake del compilado del lore y de los finales, como dice en la versión de Super Nintendo, pero mejor. Tiene ropa dentro. ¿Qué clase de ropa son estas? Obtuve una túnica negra. Perfecto. Todo está sospechosamente tranquilo afuera, pero... Por una vez, quiero confiar en que mi mala suerte no va a molestar hoy. Es una lata de insecticida. Guardé el insecticida. Perfecto. ¿Vamos a hacer una pasadita por el... ...piso de abajo? No. Ya tengo la llave del ala oeste, así que voy directo. Ahora que lo pienso... ...podría haber ido por Walter directamente, pero... ...bueno, ya es tarde para eso. Y quiero tardar lo menos posible para evitar errores. No quiero tentar la suerte, así que... ...a ver si Ann hace el favor de gritar. Perfecto. Un grito se oye desde afuera. Por algún motivo desde estas ventanas no puedo verlo, sino desde estas otras. Grita o no es... Diego, cae, quiero decir. Disculpen. Me distraigo un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! Eso va a doler mañana. Pero bueno, es parte de la historia, así que es necesario. Tiene que jugársele por el equipo. Pero eso quiere decir que en la oficina ahora podré encontrar la linterna. Y puedo ahorrarme todo un monólogo. De... ...Merry. Aunque creo que necesitaría hacerlo. Sí creo que necesito ver a Simon o a Walter. Y como no voy a buscar a Walter porque no quiero exponerme a otra persecución. Ya saben cómo son los eventos en este juego. Mejor sí. Vamos a obviar la llave de cobre aunque pueda buscarla. Y vamos a hacer que Lot muera en el cobertizo. ¿Ok? A ver qué ítem clave necesito. Hay libros alineados aquí. Este libro es difícil de leer. Ok, eso significa que necesito el bastón. Y no el ídolo. El ídolo, disculpen. Pero bueno, está bien. Me sirve igual. Creo que oigo una especie de camión o algo así afuera. No importa. La lluvia no permite distinguir demasiado el ruido. Se siente como si alguien me observara. Ok, veamos esto rápido. Hay una llave encima. Guardé la llave ritual. ¿Qué es ese sonido? ¿Quién ataca? Bien. El que es añadido de esta versión. El payasito. Jeje. Sabe hacer maravales con cuchillos y valor. Interesante. Cuidado el amago. El amago, disculpe. Ok, no me puedo ir. ¿No se abrirá? Sí, voy pulsando botones. No sé que tanto capte los botones el micrófono de este MP3. Solo espero que, ouch, que lo haga menos que mi voz. O sea, que mi voz se siga oyendo perfectamente. Y ya saben, por como va el video hasta ahora, por la buena suerte, o por lo menos, la buena fe, de intentar hacer todo con la mejor calidad posible para ustedes. Y yo, evo, truene, literalmente, en este caso, intentar cumplir mi agenda de trabajo. Espero valga la pena. Me motiven con muchos comentarios. Se suscriban a mis dos canales. Y me sigan en todas mis redes, me apoyen los videos con un like, compartan todo, para que mi trabajo llegue a más personas. Y YouTube me dé esa preciada visibilidad que necesito para poder dedicarme a esto en el futuro, que es parte de las cosas que me gusta hacer. Está bien poder vivir de un hobby y de una pasión, ¿verdad? Digo, supongo yo que tenemos todos ese derecho. Más allá de la situación económica donde vivamos. En fin, sigamos adelante. No necesito ir acá. Quiero buscar la sala de música. Ya que el bastón metálico está ahí. Y bueno, supongo que después de este juego, podría grabar alguna otra cosa comentando, pero falta mucho por eso. De momento voy a centrarme solo en Clock Tower. Y en cuanto completa al 100%, esta versión también. Luego de hacer el compilado de finales y la actualización con la parte faltante del lore. Voy a proceder a grabar otra cosa. Hubo muchas preparaciones en el último momento en estos días. Ya que sinceramente no tenía casi nada listo. Y literalmente me la pasé durmiendo súper tarde en estos últimos días antes de este lunes. Para poder cumplir con mi agenda. Ya que entre grabar varias horas, editar y demás, tenía que asegurarme que todo saliera bien. El reproductor de discos desconectado de allá, sea de acá donde se acudiera, terminó, no importa. Un ladrido es peor, así que lo dejo pasar. Ok, perfecto. ¿Eh? Un bastón metálico está atascado en el florero de celadón. Obtuve el bastón. Voy a irme. Supongo que si ignoro el sonido no pasará nada. Uf, antes lo digo, antes pasa. Uf, ouch, mis oídos. Pága esa mierda. Adiós. Oigo cosas, pero no importa. Voy a ignorarlo y ya voy bastante bien. No voy a echarme para atrás. Veamos. Esta es la sala de rituales, si no me equivoco. Perfecto. Voy a examinar este libro. Quiero evitar el ending F todo lo posible. Por si acaso. Sin segundas oportunidades, ¿ok? Extraños símbolos y letras han sido escritos. ¿El tiempo está hecho para adherir? Me pregunto qué significa esto. Más adelante cobrará sentido. Por ahora, paciencia. Volvamos al principio. De momento ya terminamos con el ala oeste. Suena un poco mi cuello. No sé cuánto se haya escuchado. Si hay alguien a quien le moleste ese tipo de ruido, me disculpo. Es un mal hábito que tengo, como por ejemplo este. Te sonan mis dedos. He sabido a un par de personas a las que no le gusta. Pero dudo que ajuste a esas dos personas. Sigan vivas actualmente o estén siquiera viendo esto, así que no importa. Pero lo digo por aquellos a quienes no conozcan. A todo potencial público que le haga mal ese ruido, me disculpo. ¿Dónde vienen a saludar uno de mis perritos? Está bien. Unas caricias para que se porte bien. Ojalá pudiesen verlo. Está en mi regazo. Pidiendo cariño. Pero en fin, hay de sobra por eso. Un momento. Sí. El celular pensé que había vibrado, pero no, no pasa nada. Sé que no lo iba a usar para grabar, pero bueno. Para poder ver por dónde voy y por alguna emergencia, está bien tenerlo. Ok, la heladera de lata, el refrigerador. Dentro hay una pierna de jamón. Conseguí algo de jamón. Usamos el insecticida con esto, para conseguir la llave dorada. No sé, creo que empiezo a adaptarme un poco. Me empieza a gustar grabar con lluvia. Me relaja. Rocío el insecticida. Rocío el insecticida. Disculpenme. Tengo el MP3 enganchado a mi brazo. Una llave se cayó. Guardé la llave dorada. Perfecto. Realmente espero que el exponencial aumento de confianza en mi potencial de trabajo sea recompensado con el crecimiento en mis canales. Varias botellas de bebidas están alineadas. Y bueno, para ahorrar el viaje voy a usarlas. Pero puede pasar una de dos cosas. Puede recuperar la cordura, o sea, relajarse. O algo muy gracioso que quizá vean. Y si no, ya salió en mis anteriores versiones de esta semana. Pueden ir a verlas. Bebí el líquido de una botella. A ver. Uf. Mi cabeza due... Y el suelo. Buenas noches. Buenas noches. Ok, se acomodan detrás. ¿Quién es tú? Ampliento. Ok, tengo comida, no me comas. Toma. Eh, eh, eh. Relax. Sacúdense ahí tranquilamente, no pasa nada. No pasa nada. Ah... Tú eres... Barrows. ¿Este hombre es... ...el señor Barrows? Ok, ahora mismo está observándote Observándote desde la cuna bajo la estrella Cuna bajo la estrella Ok Sigue pareciendo oír cosas, pero no voy a poner atención a nadie Estoy trabajando en este momento Jennifer, ¿estás a salvo? ¿Lot? Espera, abrir enseguida Ok, como no conseguí la llave de cobre, la tiene ella Eso es, perfecto Bien ahí Ahora corre antes de que venga la señora Mary ¿Ah? Deprisa, Jennifer Bueno, vamos Bueno, pero no te enojes Uy Puedo oír una voz fuera del cuarto En serio, qué vergüenza Niños angustiantes Jennifer, espera justo ahí Voy a castigarte No sé si lo puedo evitar, ¿verdad? Ok, a la cuenta de tres Una, dos, tres Dulces sueños Pero no se preocupen, vamos a volverla a ver dentro de un rato, así que Está bien de momento Todavía no se murió Este parece ser el patio de la mansión Eso parece ser una sacudida Cuec 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 Ok, escorremos esto Movemos Supongo Bien, ahora que ya tengo todo Solo utilizo las llaves doradas y clateadas Y volvemos a la sala de rituales Y de ahí directo hacia el ending El ending El final, disculpen Uf Uy, caramba, me agarró un poco de hipo Se volvió el teléfono Silencio una vez No quiero comprar nada Mierda, está cerrado No se abrirá Ok, toca ejercitar un poquito más las piernas Y subir y bajar escaleras A lo Rocky Pondría la música, pero Paso de problemas con copyright Youtube ya es bastante pesado con ese tema Como para encima yo venir a pedir a gritos que me metan un strike Así que no, gracias Pero bueno, imaginenlo en su cabeza Y ya saben cuál poner La canción, quiero decir Y en serio, sigo sin creer por qué A la empresa al hacer el remake No les pasó la idea de Acelerar esas escaleras Porque en serio es muy anticlimático subir caminando tan tranquilamente una escalera Cuando te están persiguiendo Pero en fin Usé la llave dorada ¿Puede pasar algo divertido? Si pasa algo ahora Ah, perfecto Señor Mary Me alegra haberte salvo, Jennifer ¿Qué pasa? Ven aquí por favor No, no, no Ahora tiene más sentido En la versión anterior de Super Nintendo Jennifer todavía podía pensar que Mary era buena Se la llevó dorada Y caer no queda dos veces Perfecto, ahora que no está Parece que la copa fue usada muy recientemente Aún hay líquido en el fondo Ah Hay una llave plateada Atascada Insertada por debajo de la copa Guardé la llave plateada Esa armadura no tiene nada Laura murió en la bañera Pero bueno Actualmente Ya estarían todos muertos Excepto yo y los antagonistas Así que vamos bien Si quieren darse una idea De que son los requisitos Para cada final Al menos en la versión De Super Nintendo Revisen las secciones En mi canal principal Porque bueno Ya saben que Intento traer un video diario Todos los días de la semana Al canal principal Así que siempre va a haber contenido Si llegue un día antes O un día después Vendrán siempre en un mismo orden En la medida de lo posible Pero bueno Para alternar un poco entre zonas Voy a bajar por esta zona Valga la redundancia Por decir zona tantas veces Zona Si es zona Zona Ok Porque no suelo usar Esta escalera normalmente Así que está bien O por lo menos No antes Sé que en esta Seguidilla de videos De esta semana Sí la usé Pero Técnicamente Intento no repetirme demasiado Intento variar Lo más posible Para que sea Lo mejor posible El video Para que no se haga Demasiado monótono Pero bueno Vamos a la sala de rituales Que creo que era por acá Y directo al subterráneo Algo me dice Que la cagué Pero bueno El que no arriesga No va Voy a probar Un floreo de celadón Ha sido puesto aquí Puedo ver un agujero Yendo hacia abajo Desde la virtud En el piso Seca Olvido usar La llave plateada En fin Un revés menor Según veo En mi grabador De video Llevo apenas 24 minutos Suponiendo que Coordine bien La narración Con el video Ya me ocuparé De eso más adelante Espero Pero bueno Voy a confiar En que todo vaya bien Ok Me piden más mimos Por acá Está bien Tranquilamente Con que nadie Haga ruido Está bien Pero Por el lado amable Vendrá bien haber bajado Porque la llave plateada Abrirá la puerta De este piso Así que No tengo que volver A subir No paro de oír Cosas Pero se solopa Con el ruido De la lluvia Así que Lo dejaré pasar Por ahora Bajemos Voy ahora un segundo A ver si está grabando Sí Usé la llave plateada El audio Quiero decir Si está grabando El audio Ok ¿Qué es esto? Hay un libro Mágico De aspecto Curse En el estante O sobre el estante Ok ¿Es una silla Normal? Una nota Ha sido puesta En el libro De hechizos El tiempo Está hecho Para herir Otra vez El reloj De la gran torre El reloj Ha sido detenido Perfecto Hay varios tipos De químicos Sobre el escritorio A ver esto Hay un mural Cubriendo Una parada Completa No puedo ver El mural Completo Parte de él Está oculta Tras ese estante Ok Fuera Abajo A la mierda A ver ¿Qué es lo que se oculta? Un jarrón Sospechoso Una habitación Donde se realiza Un ritual Está representada Me pregunto Si la habitación Está en este lugar Si De hecho Si ahí vamos Pero bueno Vuelta al aloeste No debería faltar demasiado No paro de escuchar cosas Pero haré de cuenta Que es una sugestión Causada por los nervios Y la imaginación Así que Quiero confiar En que esta vez Saldrá todo Lo mejor posible Y nuevamente Espero No estar hablando Demasiado bajo Que el micro No esté demasiado lejos Que capte el sonido Y si no Bueno Veré como lo enmiendo En mi programa De narración Un momento Pensé que estaba En el piso de arriba Me confundí Directo a la sala De rituales Ok Y bueno También ando un poco Viciado Algunos juegos Supongo Pero en fin Eso es un tema Aparte Se puede manejar Lo que pasa Es que Mi complicado Ciclo de sueño Me complica el asunto Esta habitación Se ve justo Como aquel mural De antes Y según el mural Hay un florero Muy sospechosamente Similar a este Así que esto Debe ir ahí Perfecto Es ese sonido Oh El agujero Parece ir Realmente bajo Si uso esta escalera Probablemente Pueda llegar Todo el camino Hasta ahí Bueno Así ahí vamos Entonces No sé Supongo que me empiezo A acostumbrar Un poquito Por momentos No creo que grabar Con lluvia Sea un problema De ahora en adelante De hecho Me pone más nervioso Sin lluvia Ya que bueno El clima Si bien juega En contra Para mí También lo hace Para el resto Así que Está más nivelado El terreno Es camuflaje auditivo Bastante decente Hola Mary Enseguida te alcanzó Dame un minuto En fin Espero que se esté gustando El video a esta hora Y que lo estén viendo De corrido Si no ya saben Búsquense algo De tomar De comer Lo que quieran Y mucho tiempo libre ¿Qué es eso? Oh Es como el gruñido De un perro Ok Vamos a camuflarnos El aroma Que conozco También El olor Del perfume De la señora Mary Ah Y Perfecto Me quita el disfraz En su cara Y no pasa nada Pero como Lot No murió en el altar No hace falta ir Así que ahora Vamos directo A la cuna Bajo la estrella Que bueno Con un poco de imaginación Podrán conectar Los puntos enseguida Con lo que vieron antes Y lo que van a ver ahora Y de ahí Hacia el final C La semana que viene Disculpenme Vendrá el final B Pero esta vez No vendrá tan Ok Que hay un sonido Que hiela la sangre Y un lag dermático La semana que viene No voy a ir tan ajustado Con la agenda O eso quiero pensar Ya que estaría Más o menos cubierto Solo tengo que Recordar Mantener ventaja Temporal Y hacer todo a tiempo Para no estresarme Básicamente La cuna O la estrella Y un bebé gigante Y bastante Feo Pero en fin ¿Quién es uno Para juzgar Si todos son Monstruos En la oscuridad ¿Verdad? A la noche Y sin luz Todo el mundo Es horrible Así que Ok No te vayas a caer No vayas a hacer Que te maten Corre por el agua No importa Que se mojen Tus zapatos Aunque no creo Que sea muy del tipo De las que siguen La moda Sino una chica Sencilla Pero en fin Ok Ok Espero haber pulsado Suficiente Y que no mueves Perfecto Fugueras bombas Y no me pregunten Cómo hizo el kerosene Para incendiar A Don Tan A pesar de estar Parado sobre agua Pero bueno Convenencias Del guión Supongo O imaginación Si no Bueno Un hechicero Lo hizo Ok Pero bueno Ya se activó El ascensor Y estaría Todo listo Pero antes De una revelación Interesante Cenizas Pero alguien Viene Supongo ¿No? Ok Así que Jennifer No es La única Sobreviviente O por lo menos De momento No En un futuro Lejano Tomará sentido Quizá lo hagan O vea Más a detalle El tema Pero bueno Ya que vi La debilidad De Bobby De todos los lugares Posibles No debería pasar El ending F El ending F Disculpenme que no se hablar Al piso 2 Vamos directo No quiero juzgármela demasiado Ya que este ascensor No es demasiado confiable Que digamos Ok De momento Todo perfectamente Disculpen detrás Uno de mis perros Ronca Si Esos pruebas Que son como personas Tienen sentimientos Roncan Etc ¿Quién es? Mary Señora Oh Ok Va directo Jennifer Eres una hija Muy mala Y necesitas Ser castigada Por Matar a mi pequeño Oh Ata que sorpresa Repiso Acuéstese un rato En el suelo No hace falta Que me siga Yo me voy enseguida Ok Y por otra vez Bobby Bobby Esa chica Voy a atraparla Ella es la que mató a Dan Pequeño traicionero Envió a todo el mundo atrás De mi Pero bueno Ahora está un poco mejor hecho Ya verán Esta sección es un poco más realista Solo espero que me salga bien Nunca consigo Atinarle a la escalera a tiempo En realidad sí Pero no tan rápido Como me gustaría Ahora no le da tiempo A Mary De quedarse Corada Mirando el paisaje Como antes Es un poco más realista No queda tan raro Como ven Transiciona mucho más rápido Pero igual El diálogo acá Así que voy a darme prisa Espero vaya bien A esta hora Así que te atrapé ahora Tu juego de atrapadas Ha llegado a su final Quítese mierda Nos vemos en el infierno Fatality Perfecto Y ahora un tepe místico Por arte de magia Ya estamos acá Vamos a encender el reloj Para que el tiempo Adhiera a Bobby A su mortalidad Y se muere Por cierto Esta parte también Va mucho más rápido Fatality pal también Fatality Y listo Adiós Bobby Descansa en pedazos Jennifer Uno Malotes Cero Y listo Ya me relajo Un poco más Toreno un poco El cuello Y los dedos Contracturas No sé que lo cause Pero Siento que no No estoy conociendo Lo hago Así que espera No sea un problema Bueno De momento Llevo 35 minutos Más o menos No sé si va a durar Lo mismo Que la versión Let's play Básica Sin comentario Y la versión Y la versión Cuando Play Pero en fin Mínimamente No va a tardar Demasiado más En terminar No va a durar Demasiado tiempo Disculpen Acomodo un poco Mi ropa Con el micro Todavía Han manchado Mi brazo Pero si Recuerden Díganme Si el audio Se escuchó mejor Ahora que En otras semanas Siéntanse libres De ver Antiguos videos En las listas De reproducción Que hay en mis Secciones del canal Principal Que las actualizo A diario Para comparar La calidad De audio En las anteriores Y las actuales Así sabré Si puedo ya Darle un descanso Al celular Y utilizar Mi mp3 Para grabar ¿Verdad? Ya que en serio Este amiguito Me salvó De más de un problema No solo Para hacer Que cada salida De casa Sea menos monótona Y más entretenida Sino que ahora Encima Me salva La grabación De mi trabajo Así que Todavía más Agradecido Estoy De todavía A conservarlo Y voy a intentar Cuidarlo Como si fuese Ahora Así que Espero Me dure Muchos años Más Ya que no fue Precisamente Barato Aunque sí Ahora en 2019 Cualquier aparato Cuesta un ojo De la cara Y más Donde vivo Pero en fin No quiero Traumar a nadie No quiero sacar Ningún tema polémico Para no tocar La llaga En ningún sector Sensible No voy a polarizar Me hacía Ningún bando En específico Porque en serio No quiero empezar Con mal pie Quiero primero Tener una fanbase Importante Antes de empezar A meterme en temas De opinión Delicada Ustedes entenderán Ya sé que a todo el mundo Le puede llegar a gustar El salseado De vez en cuando Pero Por el bien De la gente Y para poder comer En el futuro Vale la pena Limitarse un poco Digamos Está bien Hablar un poquito Mal de vez en cuando Pero No meterse en líos Con nadie De manera innecesaria Y menos Si todavía no Ha pasado nada Demasiado severo Que me afecte Directamente O sea Si no viene alguien En persona a molestar No tengo por qué Venir a agredirlo Pero en fin Estoy improvisando Así que Disculpenme Espero haya sido Coherente Lo que dije hasta ahora Pero bueno Por desgracia En esta parte Falta esa nota final Que le da como Un suspenso dramático Pero el amanecer Se ve mucho más Brillante Así que es Más esperanzador Digamos En materia visual Me gusta más Esta versión del ending Del final Ending Etcétera No sé si se oye bien Y en lo que guardo La partida Bueno Les voy a ir dando Las gracias Por haber visto El video hasta acá Si no lo hicieron Y saltearon Hasta esta parte En serio Tómense el trabajo Que vale la pena Viendo cada segundo De el video Es como mejor Se apoyan los creadores Independientes de contenido Para que puedan Traerles más contenido Con más ganas ¿Ok? Y cuanto más motivado Esté Con más rapidez Y más ganas Voy a preparar todo Y bueno Muchas gracias A todos Olvidé por completo Saludar creo Espero no haberme equivocado Pero bueno Ya saben Comenten algo positivo Díganme si la calidad De audio ha mejorado Para mantenerla así Y bueno También Miren la descripción Del video Ahí van a encontrar Una lista de reproducción Alojada en mi canal secundario Con el soundtrack Completo De esta versión Del juego La versión De Supreme Nintendo Lo verán En su respectiva Lista de reproducción En ambos canales Den like al video Si les gustó Compártanlo Con todos los que puedan Para que mi trabajo Lleguen a más personas Y motivarme más Comenten algo bueno Si les respondo Un comentario Dentro de poco Denle like A mi respuesta Para saber Que vieron Lo que les dije A modo de un visto Improvisado Ya queda un poco De pereza Pero sería Un sistema interesante De mantener Y bueno Suscríbanse A los dos canales Denme like Y síganme En mis redes sociales Mi página de Facebook Y mi perfil de Twitter Para enterarse De cualquier aviso personal Que haga en otra plataforma Que no sea YouTube Y bueno Recuerden Hay nuevo video diario Toda la semana Todos los días En el canal principal Y un soundtrack Un álbum completo De soundtracks Nuevo De juegos Diferentes Cada lunes Miércoles Y viernes Hasta Gotar Stock Ahora sí Espero se haya tomado Bien en cuenta Este cambio de narración Con un poquito más De confianza Me estoy escuchando Menos tímido Y bueno Nos vemos la próxima Y por favor Espero esta vez Haya valido la pena Todo el esfuerzo Detrás de este video Ya que recuerden No vivo solo Y tengo casi todo en contra Así que Mi esfuerzo Y trabajo Para cumplir Con este tipo de videos Es mucho más Complejo Y complicado Que la media general Así que Confío en que el apoyo Brindado a mi trabajo En recompensa Sea Igualmente proporcional Ahora sí Los saluda NSRG Y nos vemos En el siguiente video Chicos Los quiero mucho Bye bye Bye